Bueno, Paredes. ¿Cuántos pidió en la barrera? 6, 7. ¿Cuántos hay? Y Hurtado al piso. Bueno, acomoda Leo. Mira Depol, acomoda Messi. Llegará el zurdazo de Leo. Tiro libre para Argentina. A ver, a ver. Nos van a quedar 13 minutos. Tanto, tanto, tanto te hemos pedido Leo. Allá arriba te gusta. Tomando carrera, midiendo los pasos. Tres de carrera. Atención para Messi. Ahí está Messi. Gracias Leo. Y está conmigo, dale. Gol. Gol. Gol Argentina. Gol Argentina, gol Argentina. El mejor de todos. Para toda la vida. El mejor de todos. Messi, Messi, Messi como respuesta a todo Como respuesta a cualquier cosa Siempre, siempre Messi Y el tiro libre perfecto El tiro libre perfecto Lionel Messi pasa por arriba de la barrera Baja Y se clava justito Al lado del palo derecho de Galíndez El tiro libre perfecto Como solo Lionel Messi puede ejecutarlo Un duelo New el central Que en esta, Manuel Argentino Y ahora si, la cosa se pone 1 a 0 Para nuestra selección Nos agota los adjetivos calificativos Lionel Messi Vuelve a lo de siempre A sorprendernos cuando pensamos que ya no nos puede sorprender más Lionel Messi Ahí está, el mejor futbolista de todos los tiempos En una exhibición más Apareciendo en el momento exacto Para sacar adelante a la Argentina Con otro golazo de tiro libre Que hace estallar Y generar Que este romance ya no pueda más de amor Con todos aquí en el Monumental Y mira lo que es esto Y mira lo que es este estadio Uno más de Leo Uno más de Messi Pero que golazo, che Messi lo hizo Sofi Exactamente De esta manera Alcanza a Luis Suárez Como máximo goleador De la historia De las eliminatorias Con 29 goles Ya le lleva Hecho 7 Y a Ecuador Va tocando la pelota Leo Va a jugar Y a tú Lo que es todo Le llevar Le llevar No No Le llevar Le llevar Una Gracias por ver el video.